Patricia, de la Asociación de Madres con Padres. Vengo de la Asociación de Niños con Mapas, Niños con Mamá y Papá Libres de Violencia. Para que nos platique un poquito de lo que es su asociación, qué es lo que persigue, desde cuándo inició y algún motivo. Claro, nosotros iniciamos hace siete años, dicen que las asociaciones o fundaciones se hacen porque uno vive la misma situación. Yo viví una sustracción de menores por parte del padre de mis hijos, yo los recupero por base de Interpol Internacional, restituyo a los menores. De ahí vi la gran problemática de los conflictos de familia, donde es una guerra y que los niños son los rehenes en estas dificultades. Aparte el sistema caduco, burocrático y corrupto, que a veces hace que los litigios duren años y a veces se deja de convivir con los menores. Entonces, lamentablemente, ellos son los únicos que sufren en este tipo de problemáticas de papá y mamá. Yo tenía 33 años cuando pasa esta situación, los niños fueron encontrados. Nosotros ayudamos y trabajamos en apoyo de la Fiscalía General de la República para recuperaciones de menores, en el área de familiares, con el presidente del Tribunal Rafael Guerra de la Ciudad de México y con otros estados estamos trabajando para hacer cumplir sentencias, para hacer cumplir convivencias. Y los tratados internacionales, las jurisprudencias, donde dicen que el derecho de tener a papá y a mamá, el derecho de convivir, el que incumpla, puede perder hasta la custodia de los menores. ¿Usted es licenciada? No, no. Exactamente. Tuvimos que luchar para defendernos porque la justicia, pues lamentablemente hay muchos abogados que juegan con el dolor de los niños, que alargan los procesos y que no hacen el trabajo correspondiente y pues entre la corrupción, entre la burocracia y entre el mismo sistema, las carencias legales provocan que pasen y pasen los años. Hay juicios de ocho, nueve años sin sentencia, papás que no ven a los menores, no ayuda el mismo sistema a revincularse las familias, sino sentimos que ellos mismos, sus ineficiencias, no hay lugares específicos, por ejemplo aquí en Sonora, no hay un lugar específico, un SECOFAM, que es un centro de integración familiar, cuando hay un conflicto, cuando el niño no puede salir con el papá, o sea, hay un lugar específico para revincularse, para tener una convivencia sana, supervisada, y ya cuando se determine que el niño puede estar libremente con papá y mamá, mejora esta relación. Aquí lamentablemente, visto en Sonora, la cuestión de género, el niño tiene que estar con la mamá y el papá es el que tiene que tener la convivencia. Ahorita ya cambió, estamos en otro siglo, como bien dice, ahora ya la cuestión de género, aquí eso no tiene nada que ver, los papás tienen derecho a crianza, no nada más a obligaciones económicas, el derecho de criar a sus menores, intervenir en escuelas, pero cuando hay un juicio así, hasta no se les permite ni siquiera ir a la escuela, integrarse con sus niños. Nosotros en la Ciudad de México es un trabajo de muchos años pelear, tenemos videoconvivencias, que todos los niños puedan hablar con su papá en las noches por medio de un teléfono móvil, para que no se rompa el vínculo, buscar alternativas, escuela de padres para enseñar a estos padres, si te separas, pues no separarte en conflicto, llegar lo mejor, porque al final siempre vas a ser tu pareja, el papá de tu hijo, y siempre se van a tener que ver, pero siempre mejorar para ellos. Luego juicios eternos, donde se gastan millones y millones, yo luego les digo, pues mejor involucren en tu hijo, a lo mejor un fideicomiso para ellos, en vez de estar regalando tu dinero, nada más por no entender y tener la capacidad de pareja, de que, bueno, tú y yo ya no estamos juntos, pero nuestro hijo lo tenemos que cuidar y salvaguardar, y no violentarlo, porque esto es una violencia increíble. Aquí se llama, bueno, porque aquí no está estipulado, es alienación parental, es un síndrome que afecta a miles de niños, desde que tu papá no me paga la pensión, el niño no tiene por qué estar involucrado en temas legales, o en temas de separación, entonces los niños empiezan a tener conciencias diferentes del papá o de la mamá. Aquí se está dando mucho la sustracción y la retención de menores, no te permito que convivas, no te permito porque es mi idea, porque es mi creencia, y las autoridades no obligan a la contraparte a cumplir con el derecho del niño, no el derecho de la mamá. Preguntaba yo cómo era tu pasado, cómo fue tu iniciación en esta asociación, porque en sí las leyes están creadas a favor de la mujer, y usted como mujer se vuelve como que contradictorio que usted estuviera de repente hablando a favor de la contraparte, entonces muchas de las cosas están a favor de la mujer, ¿qué no estuvo a favor del caso suyo? ¿Y cuándo es donde decides darle vuelta a la moneda? Aquí muchas veces dices, bueno, que están a favor de la mujer, nosotros en la procuraduría cuando hay mujeres que son violentadas, tienes que llegar casi casi muerta para que te digan si realmente te violentaron, la justicia es así, todo aquí se trata de quién es tu mejor postor, de qué malos abogados, al principio una mala defensa, que crees en el abogado, porque es como les digo, vas al doctor y quien me va a solucionar el problema, aquí el abogado pues usted se supone, que va a hacer las cosas bien bajo derecho y solamente alarga, entonces aquí nuestro peor enemigo en este tipo de juicios es el tiempo, aquí es inmediatamente, hay un conflicto de separación, el tribunal tiene la obligación, ok, mátense ustedes, pero los niños se resguardan, usted siempre va a ver a sus hijos y usted tiene que cumplir con sus obligaciones, evitaríamos todo este conflicto de que dejen de convivir con papá o con mamá, porque por ejemplo, si te separas, le dice tú, la mamá te vas a quedar con el menor, necesitamos, es que el señor es violento, de aquí a que se demuestre, y de aquí que se hagan todos los estudios, ya pasaron seis meses y el niño ya no vio al papá, y en esos seis meses ya hay una manipulación y un rompimiento de vínculo, entonces eso provoca que el tribunal esté y que los niños estén manipulados o alienados, aquí no es cuestión de género, sí se da todavía muy común que la mamá se queda con los niños y el papá es el que tiene convivencias, pero todavía por ejemplo en estados como Hermosillo o Guanajuato o Puebla, que todos son muy cerrados del género, de la mujer, en la Ciudad de México hay mujeres en el estado que les quitan a sus hijos, por mentiras, las mismas denuncias que hacen contra el papá igual denuncia falsa, entonces aquí yo siempre he dicho que no es tanto cuestión de género, sino es el que es más inteligente y tiene la mejor planeación malévola para quitar al menor, ya sea papá o ya sea la mamá. Entonces si hay, si reconoces que las leyes están más a favor de ustedes en género, entonces ¿cuál sería la propuesta para equilibrar el barco? Aquí el derecho de crianza, los dos tenemos los mismos derechos, una custodia compartida, yo creo que la custodia compartida es muy buena, porque tienen equidad tiempos y tiempos, económicamente, el niño no pierde una inestabilidad, porque siempre sabe que está con mamá y que sabe que está con papá, a lo mejor cada 15 días estoy con papá, cada día estoy con mi mamá, pero siempre compartiendo, esa es la custodia compartida, es el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo, mira ya nos separamos, pero mira mi hijo tú vas a estar lunes, martes, yo te recojo, yo te traigo, compartir actividades, compartir económicamente, o sea si el niño gasta 10 mil pesos, 5 y 5, ¿me entiende? Entonces eso es una equidad para los niños, no para la sociedad, sino es para los niños, mira yo ya no quiero estar junto, pero te vamos a proporcionar lo mejor, y proponerle al tribunal, vengo a custodia compartida, el tribunal debe de proponer en las mediaciones, una custodia compartida, desde el primer momento, o sea yo me vengo y te separo, yo te propongo, vamos a mediar, no llegues a un juicio de 10 años, vamos a hacer una, vamos a promover la sana convivencia con tu hijo, como custodia compartida, o un buen convenio, tú tienes la custodia, o tú tienes la custodia, pero tú vas a ver al niño los días determinados, llegar a no llegar al conflicto de 5 o 6 años, guerra tú, psicológicos, y que a los pobres niños los victimizas, y entonces van y tienen miedo, vete a hablar con el juez, entonces esto es un, el sistema debe de ayudar, por eso yo vengo al tribunal, ayúdame, me estoy separando, ¿cómo le hago? Hay una, hay una pugna, pues entonces uno va a decir, él es violento, ella es violento, entonces ¿cómo la autoridad podría actuar? Por eso, aquí tiene que entrar la procuraduría, si peritajes, determinar bajo un estudio, no un estudio psicológico, un estudio hasta psiquiátrico, para determinar si el señor es generador de violencia, o la señora no, si la señora miente, por eso tenemos especialistas, que determinan el cuadro de cada persona, entonces aquí, como bien lo dice usted, una demanda de divorcio, es tú me hiciste, yo te hice, es mi golpe, pero compruébamelo, compruébamelo, mientras no, y el tribunal, ok señora, usted está diciendo esto, pero ¿qué cree? Es el derecho de tener a su papá y mamá, mientras sea y se demuestre, el niño va a ver a papá, a lo mejor en un centro de convivencia, supervisado, pero no vamos a dejar de que se rompa el vínculo, y el trabajo del tribunal es proponernos, otras posibilidades de ayuda a los niños, custodia compartida, un buen comedio, mediaciones, terapia de familia, de los menores, para entender también la separación, porque esto todo es en la mente, ¿no? Tú me dejaste, tú me hiciste, tú me engañaste, o simplemente ya, no, 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 no te sanas, mientras tú no te sanas como padre, vas a seguir lastimando a los niños, hay niños, en la ciudad de México pasó un caso muy delicado, Polo, es un equipo de mapa, luchó por sus hijos, le decía a la señora, tiene un trastorno, tiene un trastorno, tiene un trastorno, buscábamos la que el tribunal lo comprobara, hasta que lo comprueba, le dicen que le van a quitar a los niños, a la señora, y ella toma la decisión de matar a los niños, con ella y su papá y su mamá, fue un caso muy sonado en el San Jerónimo, ¿qué hizo esto? el tribunal pudo haber evitado esto, pero entre mentiras, y entran pelaciones, y entran paros, se alarga, se alarga, y pues a la señora la acorralaron, sabiendo que estaba problemáticamente, ¿no? Entonces aquí, todos los que estamos metidos en este inmerso, de que no te deja hablar a los niños, tenemos un problema de nosotros, mientras tú no te sanes, y no nos ayuden a proporcionarnos, sanarnos, vamos a seguir lastimando a los niños, ¿no? Salvarlos, yo luego les digo, es que no quiero que lo vean, porque su papá, a lo mejor fue contigo, como pareja podemos ser peores personas, pero como padres es otra cosa, como padres el amor y eso no tienen nada que ver con relación de pareja, ¿sí me entiende? Entonces aquí hay muchas carencias que se tienen que ver, se tienen que ver, el tribunal tiene que valorar, el tribunal tiene que decirle a las personas que se están separando, no, llega en un convenio, llega en una mediación, la custodia compartida, de verdad, en los países de España, Italia, Estados Unidos, la custodia compartida se maneja muy bien, porque tienen los mismos derechos, ¿no? aquí se dan mucho las denuncias falsas de violencia familiar, de abuso sexual y de tocamiento, entonces tú vas y dices eso, y claro que el tribunal tiene que resguardar al menor y comprobarlo, pero pueden tardar tres, cuatro, cinco años, ya se rompió la relación de papá e hijo, y cuando sale no fue mentira, pues ya destruiste esos cinco años una relación con un menor, y el niño, pues a lo mejor se queda, los niños los manipulan tanto que mienten ante la autoridad, si es que mi papá me pegaba, me pegaba, me pegaba, por eso un perito tiene que estudiarlo para ver si está mintiendo, para ver si es manipulado, y esto es una violencia totalmente, impresionante porque es como un bullying, yo les digo, porque lo vives con tu mamá o con tu diario, tu papá no te quiere, te dejó, te abandonó, tu papá es malo, diario, imagínese diario, qué conciencia va a tener un niño, hemos tenido adultos ya grandes que vivieron circunstancias así, son personas inestables, porque se sintieron abandonados, porque me lo acusaron de que me habían tocado y que no fue cierto, no tuve una relación con mi papá sana, entonces todo esto ha llevado a que miles de niños, de verdad, vamos a hablar de esto, de miles de niños, son siendo rehenes de un rompimiento de familia. ¿Qué ha hecho a MAPA en México? ¿En dónde se encuentra? MAPA nosotros, MAPA tiene siete años que está en, primero fue un movimiento de padres, hemos hecho varias manifestaciones en la Ciudad de México, con miles de papás manifestándose el derecho de convivencia, hemos recuperado 19 niños por sustracción de menores, por medio de Fiscalía General y por medio de Interpol, en apoyo de nosotros, en su apoyo, lamentablemente a veces nos agilizan los procesos, y nosotros ahí intervenimos, nos dan la pauta como asociación, como apoyo, a ver, ¿qué estás haciendo tú malo? Nada más tienes que hacer esto, así que le decimos su trabajo para que lo ejecuten, ¿no? Hemos hecho muy buenos convenios, hemos hecho custodias compartidas, somos un equipo de, tengo un equipo de abogados, un bufet, tenemos área psicológica, y que hemos llegado de verdad, también hay papás que, no todo es guerra, ¿no? A muy buenos convenios, a custodia compartida, y son los niños más felices, están tranquilos, pero hay que ayudarnos nosotros, como asociaciones, como abogados, a llegar a que los papás se reconcilien, para llegar a un buen acuerdo. ¿Entonces están en Ciudad de México? En la Ciudad de México. Sí, pero nosotros viajamos a todas las partes. ¿Y no se ha visto la posibilidad de instalar? Sí, sí, yo, lo que queremos es, tenemos que tener gente muy entregada, para que trabaje el mapa. De todos modos, en México, todo México, hay varias asociaciones, que trabajan en pro de los niños, y que nosotros trabajamos, se llama Unión México. Unión México, de varias asociaciones, en distintos estados, que oye, fíjate, está pasando esto, entonces nos hablamos, y estamos un conjunto de asociaciones, como lo comentaba, se llama Unión México, las dos protectores, una sola voz, si sé, varias asociaciones, trabajamos por el pro de los niños, trabajar al tribunal, darle herramientas al tribunal, para que tenga mejoras, para la protección de los niños, para buenas mediaciones, para buenos psicólogos, psicólogos, la procuraduría, es importante que la procuraduría, investigue, cuando yo te voy y te hago una denuncia, de abuso, de violencia, y que no alarguen, por eso tenemos, lamentablemente, nuestras instancias, pues es que, no hay trabajo, espérate, ven en 15 días, la carpeta no está, entonces es un conjunto, que también, la problemática del sistema, atora todo esto, entonces, aquí yo lo que propongo, es una buena custodia compartida, un buen convenio, y que los niños tengan derecho, a tener a su papá y a su mamá, y que se sanen los papás, que se ayuden, y involucrar a las escuelas, cuando vean también, estas problemáticas, porque viene desde ahí, todo, son niños, de verdad, niños rotos, ya no nada más tienen a papá y a mamá, sino en conflicto, y yo soy el culpable, porque están peleando por mí, entonces, creces pensando que eres responsable, de miles de cosas, ¿continuarás viniendo a Sonora? Sí, claro, tenemos ahí varios casos, que piden nuestro apoyo, se habló con el presidente, el tribunal, el día de hoy, nos dio la apertura, para ver muchos casos, para ver, que tienen que solucionarlos, que tienen que buscar otras alternativas, de apoyo para los niños de Sonora, para darles buenos apoyos, a los padres de mediaciones, darles, como comentaba, la custodia compartida, nos atendieron muy bien, vamos a seguir, vamos a ver, a traerle varias propuestas, que se hacen, por ejemplo, las videoconvivencias, la custodia compartida, el secofán, abrir un centro en Sonora, específico, para que los niños puedan ver a sus papás, cuando hay alguna retención, o algún tipo de violencia, y no romper ese vínculo, trabajar con la procuraduría, de la niñez, el DIF, involucrarse más, en el sistema familiar, en el tribunal, para que mejore, las problemáticas de Sonora, en separaciones, porque todavía, en muchos estados, todavía están, como dirían, en pañales, en la Ciudad de México, pues bueno, se ha crecido, somos, son 41 juzgados, hay miles de divorcios, pero ya hemos tratado, de que el tribunal, y todos, bajo conocimientos de varios, de todos, darles más propuestas, darles más iniciativas, pues para que se mejore, la problemática de los niños. Esto ya no más, como curiosidad, al escuchar mamá, papá, esto crea conflicto, con los nuevos matrimonios, igualitarios. No, 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 aquí es niños, con mamá y papá, es con progenitor, y con progenitora, nada, en cuestiones de género, de sexuales. Entonces, en dado caso, que se presentara un problema, de una pareja, este, del mismo sexo, podría actuar más. Claro, claro, nosotros tenemos, hay varios casos, hay uno en Querétaro, es muy controversial, una pareja, de mujeres, la mamá le quita la custodia, a la mamá que, bueno, así que lo engendró, y la custodia, se la queda la mamá, entonces, ya aquí, aquí no es cuestión de género, aquí es de, que quitan a los hijos, la guardia que ustedes la piden, pero sí, sí hemos trabajado con eso, nosotros no discriminamos ni nada, simplemente, que el niño tenga que estar en el mejor lugar, que esté resguardado y que sea amado, es lo único que se pide. ¿Algo que haya faltado? Pues, creo que nada, muchísimas gracias por recibirme aquí en Sonora, y pues venimos a trabajar, y a, por el pro de los niños, y que entiendan que, todos los niños tienen derecho a tener a su papá, y tener a su mamá, libres de violencia. ¿Dónde puede la gente comunicar? En toda la página de Facebook, nos pueden seguir como Niños con Mapa, ahí mandan un inbox, y inmediatamente se les da unos datos, para ponernos nosotros en contacto. Muchísimas gracias.